Social, soy peronita, soy comprometida con esa causa y por supuesto el área que me han asignado es justamente el desarrollo social y como tal vamos a trabajar con todos los compañeros, compañeros con la provincia. Creo que hay muchas cosas para hacer, continuar desarrollando nuestra provincia y como tal un beso grande a todos los que hicieron el esfuerzo para acompañarme que vinieron de los distintos lados, de mi departamento, a toda la gente de La Rioja, a los compañeros trabajadores del ministerio y por sobre todas las cosas a un hombre que deposita la confianza de esta mujer que es Sergio Casas con principios, con conceptos, con valores que va a permitir que estos largos cuatro años se desarrollen políticas realmente de inclusión social que es lo que vamos a ampliar como marco directo y legal para nuestra gente. ¿Cuál va a ser el eje de su gestión y teniendo en cuenta que es un área que ya conoce usted? Efectivamente yo dentro de unas horas me voy a juntar con la ministra que ha dejado hace unos días la cartera, ha asumido como intendenta y a partir de eso vamos a delinear por supuesto los pasos siempre dentro de lo que hace a la justicia social de nuestra gente, a la mayor inclusión sobre todo en lo que hace a la parte de pieza, a la parte de techo y por sobre todas las cosas la dignidad de nuestra gente. Hay muchas expectativas también por parte de la gente que tiene los programas, ¿qué va a suceder con los programas de esta ronda? Vamos a seguir trabajando, además yo he sido la ministra que ha permitido por primera vez en el Ministerio de Desarrollo Social que 230 familias hoy se dignifiquen a partir de la permanencia y de su trabajo. Yo he sido la ministra que ha permitido que luego de tantos años gente que solamente cobraba con un simple, diríamos fotocopio del documento, 200 pesos, se la ha incluido y tiene su dignificación. Así que por lo tanto los conceptos doctrinarios que llevo en mi formación son justamente eso, volver y trabajar con nuestra gente en base a la justicia social y por sobre todas las cosas. No tan solo el hecho de decir, sino que vamos a trabajar entre todos. ¿Va a haber movimientos también dentro de las dirigentes secretarias? Va a haber movimientos, la estructura la vamos a llevar a cabo en base a los lineamientos que el gobernador nos ha dado y como tal lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muy bien, la aflamante de Ministra de Desarrollo Social, la profesora Griselda Herrera. Vamos a ver si podemos tener la palabra de algún... Si se ha llegado por acá también, que me imagino ha terminado el acto de asunción de los quinto funcionarios municipales y terminó por acá el viceintendente Felipe Álvarez. Otra presencia también que en un momento el gobernador Sergio Casas hacía referencia era justamente a la asistencia de Ricardo Quintela. Por ahí anda Juan Luna, por aquel nombre. A ver a Felipe, un segundito, vamos a ver. ¿Lo podemos saber? Felipe. ¿Cómo está? Bueno, padre. Disculpame. ¿Cómo anda, señor viceintendente? Bien, 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 ya la de ando desde temprano. Bueno, ya a primera hora tomamos el juramento de los funcionarios municipales y ahora acompañando acá a los distintos compañeros que han asumido en el gabinete que conduce el amigo Sergio Casas. Así que muy contento. Desearles todo lo mejor. Esperamos que les vaya muy bien, que tengan una exitosa gestión. Sin duda que sí. Ellos hacen las cosas bien y les va bien y nos va a ir bien a todos los riojanos. ¿Es el nexo usted entre el gobierno municipal y el provincial? Yo tengo una muy buena relación. Tengo una muy buena relación con Sergio, una muy buena relación con los funcionarios que han asumido. Y la verdad es que uno busca a través del diálogo, de las buenas relaciones, que entre todos nos pongamos de acuerdo en estos tiempos en donde hay una nueva generación política, como yo planteaba ayer en el discurso, y donde tenemos un enorme desafío en la provincia, en la ciudad, en una provincia que no para de crecer, en una sociedad que tiene cada vez mayores demandas y que significa mucho esfuerzo, mucho trabajo y con equipos preparados para dar respuestas. Permíteme felicitarlo porque ya desde tempranito, yo recorriendo la calle de la ciudad, el grupo de su equipo de trabajo de Argentina trabaja, ya ordenando todo lo que ha dejado la lluvia, limpiando un poco, desmalizando algunos lugares de nuestra ciudad. Sí, así es, la verdad es que contento, felicitado a todos los compañeros cooperativistas de la Argentina trabaja, que ya están limpiando las plazas, nos vamos a hacer cargo del microcentro, vamos a alargar dentro de poco un plan de recuperación del microcentro, y la verdad que nos llena de orgullo ver toda esta gente como trabaja, pedirle a los ciudadanos, a los vecinos que nos ayuden, que acompañen. El otro día me decían algo feo y triste, mire, uno de los cooperativistas iba caminando, limpiando él, y pasa un señor y tira una bolsa de basura y le dice, por favor, no ensucies, no, si es tu trabajo la tenés que levantar. La verdad que es un acto de indignidad, de falta de solidaridad a una persona que está trabajando. Ayudemos, entre todos los que queremos una ciudad mejor, bueno, trabajemos para que tengamos una ciudad mejor. La gente tiene que participar. Por ahí, dice, bueno, se está formando algún microbasural, está faltando limpieza entre al lado, ordenamiento entre al lado. ¿A dónde le pueden ir a tirar la oreja, en el consejo? En el consejo del liberante, y si no, también a través de las redes sociales, que sabemos que hoy son muy comunes, que me contacte a través de la página de Felipe Álvarez, y ahí nomás el equipo se pone a disposición para dar respuesta. Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, el viceintendente, Felipe Álvarez, también participando de la asunción de este nuevo gabinete de ministros. Bueno, vamos a ver si tenemos la palabra de algún ministro más. Está hablando, hablando, recalcando, ministro de la producción. Vamos a ver si podemos conversar con él. ¿Dónde está? Bueno, una novedad muy importante, acaba de confirmar Felipe Álvarez que él será el nexo entre el gobierno provincial y el municipal. Así es. Este es el gesto que se viene viendo desde la asunción. Bueno, yo creo que la imagen está bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Rubén, Ceja. Ahí está. Yo digo, de todo el gabinete, la más elegante. Les pasó el trapo incluso hasta los hombres que... Es una bella rosa en medio de tantos claveles. Exactamente. La flor más bella en medio de todo este jardín. Incluso, como dice Ariel Mora, con la punta de la acrobata ahí, con... No, no me vengan. Miren lo que es la elegancia de Rubén y Juárez. Completamente elegante. Ministra, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día a usted y a toda la audiencia con... Bueno, todo un desafío por delante, tomar los problemas de salud en la provincia. Un área que usted conoce muy bien porque trabaja desde hace muchos años ahí. ¿Esto es a favor o en contra? Yo creo que por sobre todas las cosas vamos a poner en valor el rol del trabajador de la salud. Hay mucha gente que está adentro de salud hace muchos años. Hay que escucharla, toda esta gente tiene propuestas. Hay que hacernos respetar. Tenemos que acercar la respuesta a la gente. Vamos a abrir una oficina de atención comunitaria en todas las zonas de la provincia. Que la gente ingrese buscando una respuesta en salud y sepa dónde ir. Y que cuando se traslada acá sepa quién lo recibe, con nombre y apellido. Eso es darle contención. Judith, hasta hace muy pocos días había una importante manifestación. Estamos hablando de casi 2.000 precarizados en toda la provincia. ¿El gobernador le pidió algo en particular con respecto a este tema? Yo la verdad que tengo que agradecer la posición del gobernador Casas, que ha sido totalmente sincero y definido. Esto también es un tema que se ha planteado en la reunión de gabinete. Se irán conociendo cada una de las áreas que necesitan esto y paulatinamente devolverle los derechos que se han ido perdiendo. ¿Va a haber cambios con respecto a lo que tienen que ver las elecciones? En este caso, los puntos importantes de nuestra provincia, como es el oficial Vera Barros y la de María Elvino. Sí, 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 va a haber cambios y usted sabe que siempre necesitamos rodearnos de un equipo que nos dé confianza y por sobre todas las cosas que no se canse de trabajar. Salud exige trabajo 25 horas al día y la gente que me acompaña está dispuesta a eso. ¿Qué nombres estás rotando? Bueno, nosotros tenemos, yo le he dado prioridad al área administrativa. Una secretaria de Salud es la contadora Selva Casas, que es contadora, que tiene experiencia en la gestión del gobierno. Y esto me parece que es fundamental, porque si nosotros ordenamos los números, hay recursos que vienen de Nación. Tenemos muy buena relación con el Ministerio de Salud de la Nación. Y se pueden obtener muchos recursos para esto, pero tenemos que saber de cuánto disponemos y a qué los vamos a volcar. Ya me dijo la Secretaría de Salud de la Nación. Estamos ahí en un grupo de gente. Está el doctor Luis Bazán, está el doctor Carlos Piedrán, el doctor Horacio Sosa, está el doctor Dídeo, el doctor Francisco Sosa. Pero por ahora, en esta etapa del año, vamos a, la doctora Sosa, vamos a abocarnos al área mínima. ¿Sí? Que nos da, y poner en valor mucha gente que está hace muchos años. ¿Cuál va a ser la relación en este caso con los gremios? Sabemos que salud, digamos, no es un área fácil. Hay profesionales, hay gente o no profesionales, gremios que son muy combativos en este caso. Hay que escucharlos y juntos buscar una solución. Esto no se resuelve cerrando las puertas y trasladando a audiencias. Se resuelve escuchándolos. Y si conocemos el problema entre todos, le vamos a poder dar solución. Muy bien. Las palabras de la doctora López Garza. Muchísimas gracias. Haciendo referencia a lo que va a ser su gestión. Manotó el nombre, ¿no? De la nueva Secretaría de Salud. Sí, sí. De salud. O sea, es una secretaria administrativa, digamos, dentro de la salud. Antes era una secretaria técnica de salud, precisamente. La ministra eligió una secretaria administrativa de salud en una contadora. Exactamente. A ver, vamos a ver con qué valor. Gracias, gracias, Marcelo Romero. Un trabajo importante para que nos podamos mover libremente aquí en medio de toda esta gente y podamos llegar a toda la gente de manera impecable. Ahí está hablando el ministro Guerra. Ya estuvimos hablando de todas formas. Sí, ya hablamos. ¿Le pongo de nuevo el bono? A ver si... No creo que haya cambio. Es el masoquista. Dice que el burro gana por insultador, ¿no? No, porque no le ponga nombre al bono. No, no, no. Porque vos decís bono navideño, pero ya lo tenés que decir una llorita. No tenemos a Luis Angulo. A Luis, a Luis, a Luis. A ver. Si continúas con... ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo andas? Un segundito, venga. Para acá estamos en vivo con la canela 30. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, buen día. ¿Cómo está? Buen día, muy bien. ¿Qué cuenta? Una pregunta, básicamente. ¿Va a continuar en su cargo usted? ¿Va a continuar con el contador Casas? De acuerdo a lo conversado ya, si bien falta el acto administrativo, bueno, creo que estamos en el contador Casas, lo mismo en el comisario Paz. Lo mismo el comisario Paz. Yo sé que esto, por lo menos en serio, lo que es Saúl, usted y el comisario Paz continúan en la misma manera. La verdad es que sí, es un, como le digo recién, es un voto de confianza y eso a nosotros nos da el impulso de seguir trabajando con mucha más energía y acompañando en esta nueva gestión al gobernador Casas, a su equipo de trabajo y obviamente al ministro Saúl. ¿Han de esta posibilidad de empezar una nueva gestión? ¿Hay algo para cambiar? ¿Qué es lo que tiene pensado? Sí, eso lo vamos a anunciar la semana que viene, lo va a anunciar el ministro, tenemos un plan de trabajo para mejorar y corregir algunas cosas y completar lo que no se ha podido realizar en estos dos años que están en tranquilas, el año 2013, el 2014 y este año 2015. ¿Hay nombres nuevos dentro de la plana mayor? ¿Ascenso, nuevos ascensos también? No, lo que sí hay... O sea, el Hidondo continúa en su mismo lugar, en cada una de las regiones del interior. En cada una de las regiones del interior, lo que sí, yo creo que hay personas que ya están en condiciones de retirarse, yo creo que eso se va a tomar la determinación y obviamente va a ser expresado. Bueno, pues son dos o tres casos, no más, de la plana mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo para todos. UCA continúa. Sí, 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 continúa. UCA decimos. No, 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 no. Te voy a opres. Igual. Yo digo, te digo, está confirmado el jefe de policía, dentro del gobierno todo sigue igual, digamos, ¿no? En lo que hace a funcionar. Marcelo Romero hace de camarógrafo y me está haciendo de preproducción también, ¿eh? Por algo es grandote. Impresionante. Claro, él ve más, él tiene un mejor visibilidad porque está... Claro, ve de arriba. Arriba de la media, ¿no? Así que le vamos a... ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Marcando lo vamos a molestar. ¿A Luna? ¿Ustedes se quedan ahí? ¿Vamos a ajustar un poquito la que está ahí? Permiso, por favor, así no. Preguntale la relación con AMP, ¿cómo viene? No. De los gremios el único presente que vi fue a Roberto Mercado. ¿Cómo le va? Buen día. Felicitaciones antes que nada. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. A ver, nos vamos a ubicar ahí están los buscados también, compañeros. Bueno, la expectativa ante esta nueva etapa, esta nueva gestión. Las mejores expectativas, pero más que expectativas, yo quiero hablar de compromiso. Estamos estos, miren, tomar esta responsabilidad es un logro, es un reconocimiento. Pero digo que lo más importante no es este momento, sino el momento en el que uno tiene que partir para poder hacer un balance y esperar que ese balance sea positivo. Y en ese sentido, lo que yo quiero decir en este que es el momento del día uno, es que el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, para lograr que el balance sea positivo el día que tenga que partir, sea muy positivo, es la parte. Sí, se escucha bien ahí. Yo voy a empezar con un equipo, porque esto no es una construcción de una persona, sino una construcción de un equipo, que esa fue una gestión ministerial que estuvo en las aulas, en las aulas de cada una de las 700 instituciones educativas que tiene nuestra provincia. ¿Esto va a tener contabilidad con lo que tiene que ver con las paritarias, con las negociaciones, acercamientos que se están dando entre el ministerio y los diferentes gremios? Claro que sí, nos vamos a sentar. La paritaria es una gran decisión política, se tomó hace ya unos años, que en estos ocho años ha venido trayendo muy buenos resultados, porque el acuerdo que se logra en la paritaria es justamente eso, es un acuerdo entre el gobierno, que es la patronal, y los empleados que son los docentes, y que tenga la seguridad del personal docente, los gremios, de que en mí van a tener una persona después de escuchar, una persona de diálogo, una persona que va a buscar el consenso, y también que va a defender lo que ha sido una constante en estos últimos ocho años, que dentro de la política salarial, eso es uno de los temas de la paritaria, pero siempre es el que está en el centro de la escena, que dentro de la política salarial de la provincia para la administración pública, la educación ha tenido siempre un trato preferencial, y eso lo vamos a mantener en los próximos años. ¿Cuál va a ser el trato que se va a tener justamente con uno de los gremios más combativos que tiene la provincia, que en este caso AMP, quien también ha decidido auto excluirse de esta paritaria? Mire, las puertas están abiertas para todo, estamos para todo lo que, todos los sindicatos, las agrupaciones que tengan la representación de los trabajadores, están abiertos, yo espero que estén sentados todos, creo que esta es una etapa en la que la gente, la gente está reclamando diálogo, está reclamando acuerdos, está reclamando consenso, no está reclamando peleas. Así que yo me voy a sentar y están invitados a esa mesa, todos los que tienen derecho a estar sentados en esa mesa. Habló de un equipo de trabajo, un nuevo equipo de trabajo, ¿ya tiene nombres? ¿Podemos adelantar algo? No, mira, los nombres, y esto voy a ser muy respetuoso con lo que se nos ha pedido desde la gobernación, los nombres van a ser dados a las semanas que vienen, pero sí los dos colaboradores más inmediatos, los dos secretarios que tienen previsto el organigrama ministerial, ya las tenemos habladas, son dos mujeres de mucha experiencia en el sector, muy respetadas, muy trabajadoras, que van a equilibrar continuidad con renovación, y bueno, que yo, antes que todos, ya lo vamos a decir la semana que viene, pero que les agradezco desde ya que ellas como yo tomemos el desafío de poder construir una mejor educación. Un nombre aunque sea, ¿no? Ya lo vamos a ver la semana que viene. No quiere aprovechar, gracias, el ministro de Educación. Dos mujeres, ¿eh? Las dos áreas más importantes de educación. Una es la, ¿cómo se llama? La Secretaría de Gestión Educativa, y el otro es el año del ministro. Una es la Secretaría de Gestión Educativa y la otra es la Secretaría de Gestión Administrativa. De Gestión Administrativa, ahí está. La parte educativa, exactamente. Dos mujeres van a ir, ¿eh? Muy bien. Bueno, perfecto. Algo más desde ahí, si no, vamos a las noticias acá, ¿eh? No, me parece que nada más ya hemos hablado con, más o menos, los que estaban por aquí presentes. Uno de los que estuvo tempranito, me olvidé de decirle, no era Gastón Mercado Luna, que no lo vea Gastón, lo quería saludar, también quería hablar por ahí, era Juan Velarde, ¿eh? Juan Velarde estuvo tempranito acá y después, bueno, desapareció, me imagino que ya con la reunión breve a la asunción, ¿eh? Pero bueno, ya así se está despejando de a poco lo que es este patio interno de Casa Gobierno, ¿eh? Bueno, gracias, Martín, ¿eh? Un abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego.